Y si tus labios son puro veneno, que me he enamorado del Nino Gargán, que tiene una voz de gitario muy bueno, que me pone cachón de mal. Como ya os habéis visto, los domingos tenemos aquí en el canal una sección que nunca falla, y tenemos aquí el colocado de un chulo esta semana con noticias frescas, actualidad al 100%. Y bueno, comeremos con noticias un poquito del mundillo real, y sí, se ha filtrado, bueno, se ha filtrado, no, es que se ha declarado de que hay gente con mucha paz, mucha paz. Y cuando digo mucha pasta, es mucha pasta, y es que Cristiano Ronaldo ha declarado que tiene 203 millones de euros en patrimonio fuera de España. Si tiene eso fuera de España, ¿cuántos cojones tiene en España? La madre que te... Ay, y luego hay niños en África muriéndose también, pero bueno. Y si hablamos de morir, tenemos que hablar de que nuestro compañero, bueno, no lo llegué a conocer porque era muy viejo y no es español, y aún se llamaba John Glenn, y era el último superviviente de los primeros astronautas que consiguieron órbita en la órbita del planeta Tierra. Y sí, murió a los 100 años de edad, y me ha parecido curioso meterla en este colocado con el chulo, porque han pasado solo 100 años y hemos descubierto tantas cosas y hacemos tantas cosas en el espacio que son increíbles. Por cierto, si veis un cambio de color hoy en el vídeo, es que la puta luz se utiliza en el salón de la calle, pues no hay porque estamos ya en Navidad, Navidad, puta Navidad. Comenzamos con los videojuegos y comenzamos con que nuestros compañeros de Betasda, lo digo de tal forma porque solo quieren sacar dinero los hijos de puta. Y sí, cuando digo que también quieren sacar dinero, como todo el mundo es que van a sacar un pinball, sí, sí, un pinball, lo que tiene dos palanquitas que tira pelotas, ¡taca, taca, taca, taca! Sí, un puto pinball de Fallout 4, otro de Skyrim y otro de Doom. ¡Joder! Con explotar los putos juegos hasta sacar el juego de fresa, ahí viene, ¿verdad? Pero bueno, si hablamos de jugos de fresa, tenemos que hablar de que Overwatch la ha liado a lo grande. Sí, la ha liado a lo grande porque Microsoft, que es la que lleva los pavos dentro de Overwatch, la lió, la lió, y es que devolvió el importe que pagó un usuario para comprar la moneda de ese juego y poder comprar, pues, cajitas que debe de haber en ese juego, todo porque Microsoft son unos incompetentes de mierda. Pero sí, nuestros compañeros de Overwatch no han dejado aquí el caso porque este chaval ha tenido mucha fama en Internet estas semanitas y le han regalado 500 cajas, que debe de ser una pasta que te cagas, no sé cuánto vale cada caja en Overwatch, pero debe ser la hostia. El tío ha recuperado todo lo que había comprado con esas 500 cajas, así que, bueno, esperemos que el chaval esté contento. Como pueden ser los compañeros de EA, que hacen unas iniciativas muy, pero que muy bonitas, han regalado una carta exclusiva personal a un chaval con cáncer, ¿vale? Con la enfermedad de cáncer, el FIFA 17. Me parece un gesto muy, pero que muy bonito y al chaval, pues, bueno, le debía de encantar el fútbol, también el FIFA, y por lo tanto le ha hecho bastante ilusión. Pero bueno, si hablamos de competencia, tenemos que hablar de lo incompetente que es Ubisoft. Sí, 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 hoy vengo, hoy vengo, hoy vengo a enseñar este tobillo. Ah, patrón, va a suceder a Abdullah con este tobillo, por favor. Es que Ubisoft sigue regalando puta mierda. Bueno, vale, sí, tengo que decir que hace dos días regalado una Assassin's Creed 3, pero es que la página está caída desde que la pusisteis, hijos de... En fin, hablamos de dinero, 20.000 euros. ¿Quieres ganar 20.000 euros? Pues saca un puto bug, fallo, error, en la Nintendo 3DS y Nintendo te lo pagan. Vale, noticias top de la semana 2. Primera de ella, Starbuckers. Bueno, Starbuckers, es que no, estoy en la promoción de la madre, pero Starbuckers... Sí, ese mítico sitio se supone que es hipster de Macintosh, iPhone y gafapastas. Pues tengo un iPhone, yo por eso tengo que ir al Starbucks. Yo he ido al Starbucks y está un poco... ¿Un poco? ¿Un poco? ¡Un poco demasiado caro! Pero bueno, 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 bueno. Que me voy del tema y vamos a la noticia. Pokémon Go. Es que era raro que no saliera la palabra de Pokémon Go en este puto Colacau Conchú. Pero bueno, Pokémon Go se ha liado con Starbuckers para hacer todos los Starbuckers del mundo. Una Poképarada y un gimnasio en el cual van a sacar una bebida especial de Pokémon con sabor a frambuesa. Sois unos grandes. Niantic, sois unos jodidos grandes. Y bueno, la noticia número 2, top de la semana, viene con muchos... ¡Sálzalo! Que por cierto me gustaría que comentaseis en los comentarios qué opináis sobre esta noticia. Y se me ha desabrochado un botón. Pero vamos al lío. Y es que en Francia... ¿Qué cojones? ¡Acaba de caer un puto pájaro por mi ventana! Pero bueno, cuando estéis más locos, ¿qué es el pájaro que se acaba de caer por mi ventana? Y es que... Y es que... O sea, manda huevos. El gobierno francés... Se ha sacado las pollas. Pero se ha sacado de sacarla... A lo grande, tío. A lo grande, tío. Y es que van a sacar una tasa youtuber, que se supone que es como lo ha nombrado la noticia, en el cual van a cobrar a páginas como YouTube, Vimeo, Twitch, etc. por el uso de redes francesas. Es que lo peor de todo es que el gobierno francés está exigiendo a Google y a otras empresas como pueden ser Vimeo o Twitch. Acceso, les están pidiendo y exigiendo acceso desde el gobierno a sus servidores para poder tener las analytics de cada sitio web oficiales y poder cobrarles a raíz de esa sub. Que yo lo quedo en la puta humanidad. Por menos en la francesa, te lo digo en serio. O sea, estáis jodidamente locos los franceses, no sé qué desayunáis y colocados con chutaos. ¡No, no, 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 no. Nos quedamos y nos vemos en los comentarios. Y nos vemos en los comentarios. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo.